Bienvenidos de nuevo a los vídeos de Assassin's Creed Origins en la última etapa. En este octavo vídeo hablaremos de Serapis. Serapis fue una creación de Ptolomeo I Soter al comenzar la dinastía ptolemaica, justo tras Alejandro Magno. Se trata de una forma adaptada para los griegos del dios Osiris, o una sincretización de Osiris Apis helenizada, siendo Apis tras su muerte un Osiris. Contó con abundantes templos durante toda la época griega, llegando incluso a continuar su influencia en tiempos romanos. No obstante, su culto permaneció como algo estrictamente griego, ya que la población autóctona no hizo hueco en su panteón particular a esta nueva divinidad. Algo comprensible teniendo en cuenta que Ptolomeo I inaugura la dinastía ptolemaica, pasando de dinastías autóctonas en mayor o menor grado, tras las dominaciones persas, etc., a una civilización más helenizada. Un motivo, de hecho, este de que la población autóctona se quedase más con sus dioses tradicionales que con Serapis, que el mismo estado retiró la financiación al culto de Serapis, un poco más avanzado a la época, obviamente, no tras la inclusión. Esto nos lo explica Toby Wilkinson en su libro sobre la dinastía ptolemaica. Sin embargo, en el juego sí que podemos ver como su culto está bastante extendido en la zona de Alejandría. Recordemos que el juego está ambientado en la época de Ptolomeo XIII, bastante posterior a la implantación-creación del culto de Serapis, no pudiendo distinguir si sus seguidores son egipcios, griegos o una mezcla de ambos. Es curioso que, como destaque en la entrada anterior o en el vídeo anterior, la forma de venerar a los dioses es en templos con libre acceso y mediante peregrayas de rodillas y salmos al dios. Según nos cuenta también la egiptóloga Joyce Tilsdesley, la creación de Serapis fue algo meditado y consensuado entre Ptolomeo I y Manetón de Serbenitos y Timoteos de Atenas, con el objetivo de crear una nueva debilidad, que no tuviese culto anterior y que sirviese tanto para elenos como para egipcios en un mundo moderno, que no sólo tomaría el lugar de Osiris Apis por parte egipcia, sino que incorporaría elementos de Dionisios, Asclepio, Zeus, Hades o Helios en su concepción. En sus templos, los serapeos, no sólo se rendía culto al dios, sino que servían como hospitales para los enfermos. Realmente, su iconografía no deja de ser la de un dios Zeus a primera vista, algo fácil de asimilar para los griegos, pero no muy razonable para los egipcios acostumbrados a dioses mitad humanos, mitad animales o antropomorfos con formas mucho más habituales. Se representaba habitualmente con una corona con forma de cálazos o cesta de mimbre, algo bastante diferente a lo que llevaba Osiris o los dioses egipcios en general. Siempre era mostrado con barba completa y atuendo típicamente griego, como se puede apreciar en las pantallas del juego o las imágenes de la presentación. Aplausos Aplausos